Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a hablar de las puertas de ruido, una herramienta que vais a considerar indispensable a poco que la conozcáis. ¿Qué es una puerta de ruidos? Pues básicamente lo que permite es estar grabando en un entorno ligeramente ruidoso, de modo que en un momento dado yo puedo cortar todo el sonido que no esté por debajo de un umbral. Por ejemplo, yo que sé, digamos todo lo que no sobrepase los menos 40 decibelios, pues lo va a ignorar. Si yo ahora me callo, no debéis escuchar nada. Esto es porque el programa que estoy utilizando de grabación tiene una puerta de ruidos. Vamos a verlo. Estoy grabando con OBS, pero vamos al PC y vemos que si yo me callo, aquí está el búmetro abajo, vemos que no se mueve, pero eso es porque tengo puesta la puerta antirruidos. Vamos a quitarla. Nos vamos a filtros. Bueno, aunque no conozcáis el programa de igual, simplemente desactivo la puerta antirruidos. Y veis ahí que hay un pequeño ruido, que es mi hija en la habitación de al lado viendo los dibujos. Entonces, gracias a esta puerta puedo quitar esos ruidos o un, por ejemplo, un ventilador que tenga en la habitación o el ruido del aire acondicionado. Ese tipo de ruidos los vamos a poder eliminar gracias a la puerta antirruidos. Vale, cuando no lo queremos hacer por software, tenemos algunas alternativas para hacerlo de hardware. Si estamos grabando a través de un interface o una mesa de mezclas que no tengan puerta antirruidos, podemos comprar una puerta antirruidos y os garantizo que esta que os voy a enseñar está muy bien. Vamos a verla. Por ejemplo, tenemos este equipo, que es el Behringer Shark FBQ100. Este equipo, Shark FBQ100, tiene una puerta de low cut, que es cortar por debajo de un volumen, generalmente por menos 80, porque son ruidos graves que se suelen suceder. Luego tiene la puerta de sonido, que es lo que veremos hoy, la puerta de ruido. Luego tiene un compresor y unos filtros para quitar feedback, que también tanto el compresor como el filtro lo veremos en otros programas. Y también tiene un delay para, por ejemplo, controlar altavoces que están muy lejos de la fuente de sonido. Bueno, el caso es que aquí nos vamos a ocupar hoy de la Noise Gate. ¿Cómo se conecta este equipo? Muy sencillo. Tiene dos formas de conexión. La primera forma de conexión es meterle yo directamente aquí el micrófono y de aquí darle salida, por ejemplo, a este interface que es donde yo estoy grabando. La otra forma es, antes de enviarlo, generalmente es para cuando, esto es para el puerta de sonido, compresor, etc., configurarlo así. Cuando lo que queremos es quitar el feedback, normalmente lo que hacemos es conectarlo directamente a los PA. De modo que, de la mesa de mezclas, entramos por aquí y salimos por aquí al PA. Este equipo va a detectar el feedback y lo va a cancelar antes de sacarlo a los altavoces. Los PA son los altavoces. Básicamente tenemos unos selectores que indican si vamos a entrar por línea de micrófono o por línea. O sea, vamos a entrar por por menos cuatro o por ganancia de micrófono. Tenemos también la activación del phantom power, porque el micrófono puede que tenga phantom power, y la salida lo mismo. Seleccionamos si es por micrófono o si es por línea de entrada. Aquí tenemos un control de ganancia y la potencia. Entonces vamos a encenderlo para... quitaremos la puerta de sonido del programa de grabación y lo haremos con este con este programa, con este equipamiento. Vamos a conectarlo. Bueno, ya lo tenemos configurado. Tenemos conectado el micrófono, que era el cable rojo. Ahora va, en vez de a la interface, va al equipo y del equipo de la salida va al interface. Si ahora activamos la puerta de sonido, podemos seleccionar qué volumen queremos para la puerta de sonido. Pues si lo queremos muy alto, o sea, muy bajo, o lo queremos muy alto. Si mantenemos, se va automáticamente, pero bueno. Por ejemplo, lo podemos poner hasta 44, menos 44 dB. Y entonces ya tranquilamente podríamos anular el filtro en el programa. De hecho, lo tengo anulado. Y vemos que aunque yo me quede callado, mi hija sigue viendo la televisión. Bueno, pues aunque me quede callado, sigue sin entrar el sonido. Entonces ya tenemos esta puerta funcionando perfectamente. Vamos a verlo en el PC. Me voy, veis aquí el vúmetro que se mueve. Me voy a callar. Y no entra, ¿vale? Bueno, pues básicamente eso es con una puerta. Cuando tengáis esta puerta FBQ100, que este equipo ya veremos que tiene más utilidades, lo iremos viendo en otros capítulos. Este equipo, o sea, este aparato, básicamente lo que nos está haciendo es de puerta de ruido. Para cuando grabamos con un interface, como es mi caso ahora, o con una mesa pequeña que no tenga puerta de ruido. Vamos a ver cómo configuran esto las mesas digitales. Porque tenemos una mesa digital, vamos a conectar el micro a través de la mesa digital y vamos a ver dónde tienen las mesas digitales las puertas de ruido. Ahora volvemos. Bueno, ahora ya tenemos el micrófono conectado a la mesa digital que hemos visto en capítulos anteriores. Y la mesa digital entra al interface. De acuerdo. Ahora mismo vamos a ver cómo se puede configurar esta mesa para que tenga su sistema de puerta de ruido. Bueno, aquí tenemos nuestro sistema de... Nuestra superficie de control por PC. Vemos el micrófono que está entrando, vemos la salida que está saliendo perfectamente. Y entonces lo que vamos a ver es abrir la puerta de ruido. Para ello, pues vamos aquí a la edición, nos vamos a dinámico y aquí tenemos nuestro compresor. Hablaré del compresor en futuros programas, probablemente en el siguiente capítulo. Pero la puerta de ruido es este deslizador verde. Yo ahora mismo lo tengo puesto en menos 70. Si yo lo bajo, vemos aquí que se genera un ruido que recoge la salida. Lo vemos aquí. A lo mejor en el vídeo no se escucha, pero sí que lo está recogiendo el equipo. Es la televisión de la habitación de al lado donde está mi hija viendo dibujos. Yo simplemente veo que eso llega aproximadamente a menos 70. Entonces sé que básicamente lo que tengo que hacer es ir subiendo la puerta de ruido hasta que eso desaparece. Vamos a ir viéndolo. Vemos que ha desaparecido ese ruido que aparecía y ya, pues bueno, básicamente estoy hablando normalmente. Y bueno, pues se recoge mi sonido perfectamente por parte del micrófono. ¿Vale? Aquí me oiréis un poco más grave, mi voz más grave, porque tengo ecualización. Mientras que en la mesa de mezclas, pues no tengo ecualización. Pero bueno, a mí me gusta ponerlo más o menos en este tono para que, bueno, pues quede un poco más con la voz, con un poco más de empaque. Hasta aquí es el programa de lo que os quería contar. Como hemos visto, es en entornos domésticos. Y ojo que esto es un micrófono dinámico. Si encima tenéis un micrófono de condensador, todavía os va a hacer más falta. De ese modo que, o bien con una mesa de mezclas, o bien con este equipo, el Behringer FBQ Shark FBQ 100, que esto cuesta 70 euros, ¿vale? Es dinero, pero bueno, 73 euros me ha costado a mí. Es compacto, pero es que además, luego vamos a ver en otros capítulos que tiene lo de eliminación de feedback, que también os puede ser muy útil en según qué circunstancias, y el compresor. Si estáis trabajando con un interface que ni tenéis compresor, ni tenéis puerta de ruido, este equipo os puede ser de utilidad. Y si no, en una mesa de mezclas digital vais a tener puerta de ruido perfectamente disponible y que vais a poder utilizar. Yo creo que estos 73 euros os van a hacer la diferencia básica entre poder grabar tranquilamente en casa, aunque el ambiente sea un poco ruidoso. Yo he llegado a grabar pasando la aspiradora y lo cortaba perfectamente. Esto puede ser la diferencia en vuestros estudios de grabación domésticos. Fijaros que tengo abierta la puerta, aquí lo veis, la puerta está abierta, y están escuchando la televisión, mi hija, bastante alto. Si me quito los cascos lo oigo, pero vosotros, si me quedo callado, no. ¿Por qué? Por las puertas de ruido. ¡Uy! ¡Qué golpe! Vale, dar un golpe en la mesa con esto no lo corta. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Un saludo y hasta próximos capítulos. ¡Adiós!